Hola, hola, bienvenidos a su canal Saborizazón de Mamá. Hoy vamos a hacer un salmón en salsa de naranja. Y para esto vamos a necesitar dos porciones de lomo de salmón fresco. El salmón debe ser de alta calidad, con un color rosado brillante y una textura firme. Es rico en ácidos grasos, omega 3, esenciales para la salud cardiovascular. El jugo recién exprimido de dos naranjas. Proporciona un sabor cítrico, fresco y ligeramente dulce. Aporta vitamina C, antioxidantes y un toque de acidez que equilibra los sabores en la salsa. Media cucharadita de ralladura fina de cáscara de naranja. La ralladura de naranja intensifica el aroma y sabor de la fruta, añadiendo un toque cítrico más concentrado que complementa perfectamente el jugo. Dos cucharadas de miel de abeja. La miel equilibra los sabores ácidos del jugo de naranja con su dulzura natural y aporta una textura suave a la salsa. Media cucharada de salsa de soya baja en sodio. Aporta un sabor umami profundo y un toque salado controlado que realza los demás ingredientes sin sobrecargar el plato de sal. Media cucharadita de pasta de ajo con cilantro. Esta combinación ofrece un sabor aromático y herbáceo, con la potencia del ajo y la frescura del cilantro. Proporciona una base sabrosa y fragante. Media cucharadita de jengibre fresco finamente picado. El jengibre agrega un toque picante y ligeramente dulce, aportando una nota cálida y estimulante que complementa tanto los cítricos como los demás condimentos. Media cucharadita de salsa sonada al gusto. Utiliza una mezcla de sal con hierbas o especias que añadan un extra de sabor al plato sin ser excesivamente salado. Una pizca de pimienta negra. Añade un toque sutil de calor y complejidad, equilibrando los sabores dulces y salados con su ligero picor. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Este aceite de alta calidad aporta suavidad y un sabor ligeramente afrutado, además de ser una grasa saludable que enriquece la textura del plato. Comenzaremos por cortar finamente el jengibre fresco. Es importante que los cortes sean muy pequeños y uniformes, para que su sabor se integre completamente en la salsa sin resultar abrumador. El jengibre, con su nota picante y ligeramente dulce, aportará un matiz cálido y vibrante a la receta, realzando el contraste entre los sabores cítricos y umami. Umami es conocido como el quinto sabor básico, junto con el dulce salado ácido y amargo. Se describe como un sabor sabroso o delicioso, que aporta profundidad y complejidad a los alimentos. Procederemos a cortar dos medias torrejas de naranja para la decoración final de cada plato. Para ello, corto una torreja de naranja uniforme y luego la divido a la mitad, creando unas piezas visualmente atractivas que aportarán frescura y color al emplatado. Seguidamente, con ayuda de un rallador fino, extraeremos la ralladura de la cáscara de la naranja que vamos a utilizar en la salsa. Es crucial rallar únicamente la parte más externa de la cáscara para obtener todo el aroma cítrico concentrado, evitando la parte blanca que puede resultar amarga. Nos disponemos a exprimir el jugo de las dos naranjas frescas, asegurándonos de extraer la mayor cantidad de jugo posible, utilizando un exprimidor manual o eléctrico, según prefieras, y cuela el jugo para eliminar cualquier pulpa o semilla. Este jugo proporcionará la base cítrica y vibrante de la salsa, equilibrando los sabores dulces y salados con su acidez natural y aportando una frescura inigualable al plato. Una vez que tengamos el jugo de naranja recién exprimido, procedemos a agregar las dos cucharadas de miel de abeja, revolviendo bien hasta que la miel se disuelva por completo en el jugo, creando una mezcla homogénea. Esta combinación equilibrará la acidez de la naranja con la dulzura suave de la miel, formando la base de una salsa deliciosa y balanceada. Después añadimos la salsa soya baja en sodio a la mezcla de jugo de naranja y miel. Revolvemos bien para integrar todos los sabores. Esta salsa complementará la dulzura de la miel y la frescura del jugo de la naranja, enriqueciendo aún más la salsa. Seguidamente incorporamos la pasta de ajo con cilantro. Revolvemos para que se distribuya en la salsa. La pasta de ajo aportará un sabor intenso y aromático, mientras que el cilantro aportará frescura y un perfiler base que realzará el conjunto de sabores, creando una combinación vibrante y equilibrada. Luego añadimos la ralladura de naranja a la mezcla. Revolvemos cuidadosamente para integrar la ralladura, que aparte de aportar el aroma cítrico concentrado, aporta un sabor adicional que realzará la frescura del plato. La ralladura actuará como un potenciador de sabor, intensificando la experiencia sensorial de la salsa y complementando los otros ingredientes. Después incorporamos el jengibre fresco finamente picado a la mezcla. Revolvemos bien para asegurar que se distribuya uniformemente en la salsa. Ahora añadimos la salsa sazonada y la pimienta negra. Revolvemos cuidadosamente para integrar bien estos condimentos. Es importante ajustar estos ingredientes al gusto, asegurándonos de que la salsa tenga el equilibrio perfecto para realzar el salmón. Tomamos una sartén y la calentamos a fuego medio. Una vez que esté caliente añadimos dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, permitiendo que se caliente ligeramente. Es importante no sobrecalentar el aceite para evitar que se queme, lo que podría afectar el sabor del plato. Una vez que el aceite esté caliente, acomodamos las porciones de salmón en la sartén con la piel hacia abajo. Esto permitirá que la piel se sofría de manera crujiente y dorada, sellando los jugos en el interior del pescado. Cocinamos el salmón durante unos minutos sin moverlo para lograr una cocción uniforme y una textura óptima. La piel no solo añade un contraste de texturas, sino que también realza el sabor del salmón. Después procedemos a voltear cuidadosamente las porciones del salmón, asegurándonos de que se cocine de manera uniforme. Este método de cocción no solo ayudará a mantener la humedad del pescado, sino que también permitirá que los sabores del salmón se intensifiquen mientras se desarrollan las notas de la salsa. Tras unos minutos de cocción, procedemos a voltear nuevamente el salmón. Esto permitirá que se cocinen de manera uniforme. Después de unos minutos más, retiramos cuidadosamente el salmón de la sartén y lo colocamos en un plato, dejándolo a un lado para que repose. A continuación, en la misma sartén agregamos la mezcla de salsa de naranja que preparamos anteriormente. Cocinamos a fuego medio, revolviendo ocasionalmente para que la salsa se caliente y espese ligeramente, permitiendo que los sabores se intensifiquen. Este paso permitirá que la salsa adquiera una consistencia más rica, lista para servir sobre el salmón. Después de unos minutos de cocción, observamos que la salsa comienza a espesar ligeramente. Continuamos revolviendo con cuidado para evitar que se pegue al fondo de la sartén y para asegurar que se reduzca de manera uniforme. Este proceso de reducción concentrará los sabores y creará una textura sedosa. Ahora podemos ver que nuestra salsa ha alcanzado la consistencia ideal y está lista para recibir los pedazos de salmón. Con mucho cuidado, colocamos cada porción de salmón en la sartén, asegurándonos de que se bañe bien en la salsa. Esto permitirá que el proceso absorba los sabores vibrantes de la mezcla de naranja, miel y especias, creando un plato delicioso y bien equilibrado. Dejamos cocinar todo junto y tapado a fuego medio-bajo durante aproximadamente seis minutos. Este tiempo de cocción permitirá que el salmón se termine de cocinar suavemente manteniendo su jugosidad, mientras que la salsa se infunde aún más en el pescado. La tapa ayudará a tapar el vapor y los aromas asegurando que el salmón esté perfectamente cocido y lleno de sabor. Es importante verificar que el salmón esté completamente cocido, pero aún tierno al tacto. Pasados los seis minutos, destapamos la sartén y nos encontramos con un plato que no sólo se ve espectacular, sino que también emana un aroma irresistible. ¡Wow! El fragante olor de la salsa de naranja combinado con el salmón perfectamente cocido crea una experiencia sensorial que despierta el apetito. Es el momento de servir el salmón bañado en su salsa, listo para disfrutar de un platillo lleno de sabor y frescura. Hoy lo acompañé con un arroz de coliflor que aporta una alternativa baja en carbohidratos y rica en fibra, y rebanadas de aguacate que añaden una cremosidad deliciosa y saludables grasas. Esta combinación no sólo complementa perfectamente el salmón en salsa de naranja, sino que también crea un plato equilibrado y nutritivo que resalta la frescura de cada ingrediente. Salmón en salsa de naranja.